Lo prometido es deuda. Un último vídeo sobre el Saturno 5 antes de pasar a hablar del programa Apolo. Y vamos a hacerlo en plan chill, ¿vale? Nada de fondo negro y voz onerosa. Hoy nos lo tomamos con calma. Y una noticia importante, durante todo el mes voy a intentar publicar un vídeo sobre el programa Apolo cada semana. ¡Feliz Navidad! Conociéndote será una al mes, por suerte. Mira, tú te vas a ir callando, te voy a cambiar por una ía y de la gratuita. Y sin más dilación, empecemos. 10 historias que seguro no conoces sobre el Saturno 5. Pero con un plot twist. En lugar de narrarlas yo, te las van a narrar los mejores invitados que he podido encontrar, que han tenido la amabilidad de unirse a mí para esto, y a los que agradezco infinitamente el esfuerzo que han hecho para ayudarme a poner el broche final a esta serie que me ha llevado casi tres años terminar. Así que... ¡Dentro intro! Astrofreaky. 10 cosas que no sabes sobre el Saturno 5. Un fotógrafo en fuga, con diario del astrónomo. Astrofreaky ya explicó en el primer vídeo de la serie del Saturno 5 que el sonido de sus motores era tan brutal que hacía temblar edificios a kilómetros de distancia. Pero para que te hagas una idea de cómo de bestia era este ruido, déjame que te cuente una historia. En abril de 1965, Ed Buckby era el oficial de prensa de la NASA. Así que le tocó acompañar a un fotógrafo de Life Magazine que acudió a cubrir la primera prueba de encendido de los cinco motores F1 en su stand de prueba de Hans Bin. Mientras el fotógrafo preparaba la cámara a una distancia prudencial, Ed quiso avisar al fotógrafo sobre lo que iba a ocurrir y le dijo algo así como, oye, cuando los motores se enciendan, primero vas a ver una gran bola de fuego salir de los motores. Durante un momento no vas a oír nada, pero luego te va a llegar el ruido, vas a sentir la vibración en el pecho y el calor sobre la piel. Yo te aviso porque es bastante terrorífico la primera vez que lo vives. El fotógrafo lo miró y con aires de superioridad le dijo algo así como, a ver jovencito, he cubierto incendios, tornados, guerras, inundaciones, yo creo que puedo soportar esto. Ed se encogió de hombros y se dispuso a observar la prueba. Cuando los motores F1 de la primera etapa del Saturno 5 se encendieron, Ed se giró hacia el fotógrafo y no estaba allí. Cuando lo localizó, el fotógrafo estaba corriendo despavorido, campo a través, huyendo de la tremenda ruidera. Y no, por supuesto que no, no tomó ni una sola foto de la prueba. Prueba de zapatillas con Diego Bagú El Saturno 5 fue, hasta el momento de los cohetes operativos, el cohete más grande y más potente de toda la historia. Y como se imaginan, había que hacer innumerables pruebas antes de sus primeros lanzamientos. Su gran altura implicaba tener mucho cuidado con las vibraciones que pudiese sufrir el cohete, las oscilaciones, por ejemplo a partir de vientos, de lluvias, de tormentas. Tengamos en cuenta que el lugar del lanzamiento, el Centro Espacial que hay en la Florida, es una zona muy convulsionada en cuanto a huracanes y tormentas. Por lo tanto, los científicos tenían que probar si ante una posible tormenta de determinada magnitud, el cohete pudiese resistir esos fuertes vientos y también la estructura. Toda la torre umbilical que es la que conecta, básicamente, todos los sistemas de energía y llenado de combustible al cohete mismo. Hoy en día y a partir del transbordador espacial en la década del 80 y en adelante, muchas de esas simulaciones se hacen de manera analítica a través de computadoras. Pero ¿cómo se hacía en aquellos años? Varios ingenieros de la NASA no tuvieron mejor idea que tirarse boca abajo en los últimos pisos de la torre de lanzamiento, en donde estaba terminando la última de las etapas del Saturno 5 y con sus pies apoyarlos, básicamente, en los módulos de servicio y comenzar a empujar de un lado y del otro lado otros colegas tirando de una soga para intentar balancear el Saturno 5 de alguna manera. Hicieron pruebas, vieron que las partes resistían, hubo otras que no de la estructura en sí misma y del cohete y a partir de ahí hubo una serie de aprendizajes muy, muy importantes en lo que se refiere a la estabilidad de semejante máquina. Una historia increíble, que enmarca lo que fue la fantástica epopeya por parte de la NASA para llegar a la Luna de manera tripulada. Derivados del Saturno 5, con Virginia Sánchez Por supuesto, si construyes el cohete más poderoso del mundo en su tiempo, la gente tendrá ideas sobre cómo mejorarlo o modificarlo. Hubo muchas de estas ideas de derivados a lo largo de los años, aunque ninguna dejaría el papel y entraría en el mundo real. El Saturn Shuttle fue uno de los muchos conceptos para lanzar el transbordador espacial durante sus días de diseño preliminar. La idea era usar la primera etapa del Saturno 5, la S1C, y reemplazar la segunda etapa, la S2, con el tanque externo de combustible del transbordador. El Shuttle se montaría en el costado de este tanque. La S1C realizaría las funciones de los propulsores de cohete sólidos del transbordador, que hacen la mayor parte del trabajo pesado durante las primeras fases del ascenso. La segunda etapa encendería los motores del transbordador a mitad de vuelo, algo que el RS-25 no era capaz de hacer realmente y terminaría el viaje a la órbita. Agregar alas y tren de aterrizaje a la S1C hacía que pudiera volar de regreso a una pista y ser reutilizada, igual que el transbordador, dejando como único componente descartado el tanque externo, al igual que el diseño final del transbordador. Sin embargo, el diseño propuesto no podría reutilizar los motores F1, necesitando reemplazarlos para cada vuelo, lo cual hacía que no fuese tan interesante. Otro derivado propuesto del Saturno 5 fue el S1D, diseñado para ser un cohete de una etapa y media. Bueno, ahora te explico eso de lo de la media etapa. Sería un cohete más pequeño, pero más eficiente. Este funcionaba de manera similar al cohete Atlas V. Cinco motores F1 actuarían como la primera etapa, y luego cuatro de estos motores, junto con su faldón y la estructura de apoyo, se desprenderían dejando un solo motor para mantener el empuje y terminar el trabajo. Los primeros motores F1 podrían ser recuperados mediante paracaídas y ser de nuevo reutilizados. Estos dos diseños son solo la punta del iceberg de lo que podrían ser otros diseños basados en el poderoso Saturno 5. Pero no puedo seguir hablando para siempre, ya me gustaría. Al menos uno más de estos diseños se discutirá más adelante en este iceberg. Por ahora, solo ten en cuenta que existieron muchas ideas y no todas fueron buenas. El J2S fue una versión mejorada del J2, desarrollado entre 1965 y 1969. El cambio más importante era el de su ciclo, pasando de un ciclo de generador de gas a uno de combustión derivada. Si no sabes la diferencia, deberías ver este vídeo. También contaba con tres unidades de encendido de combustión sólida, para garantizar dos reencendidos una vez ya en el espacio. Entregaba 250 kN más que el J2, pesando 30 kilos menos. Además, que al ser más simple, era más barato y su fabricación más sencilla y más fiable. Todas las interfaces del motor se ubicaron de tal manera, que el motor pudiera usarse como un sustituto directo, en forma, ajuste y función para el J2. Se agregó la capacidad de acelerar para otras aplicaciones, además de para el programa Saturno. El motor también incluía una característica de bajo empuje, conocida como modo de ralentí. Esta se usaría para el asentamiento del tanque de propelente, las maniobras en órbita y el enfriamiento rápido del motor antes de su encendido. ¿Y por qué no se usó nunca a pesar de estar terminado y probado? Por la misma razón que por la que se cancelaron tres misiones lunares. El brutal recorte que hubo tras el primer alumnizaje. Aunque ojo, porque no se abandonó totalmente la idea. De hecho, se consideró para el programa del Space Shuttle y luego para el Advanced Launch System Program. Que se acabaría convirtiendo en el programa Constellation. Lo que nos lleva a... El J2X fue un proyecto de la NASA para revivir el J2S y utilizarlo en el programa Constellation. Sí, el que se canceló y acabó digievolucionando en el SLS que tenemos hoy en día. En fin. El concepto J2X se remonta a 2005. Comenzó como una actualización del J2S, pero cuando la NASA y su subcontratista estudiaron el diseño y aplicaron las especificaciones técnicas, terminaron con un diseño, atención, que tenía un 20% más de empuje, muy bien, un 3% más de impulso específico, muy bien también, pero casi el doble del peso que debería haber tenido este motor. Como medida de reducción de riesgos, la NASA decidió originalmente desarrollar dos variantes de este motor, denominadas J2X y J2XD. Sí, XD, no sé, podría haberle puesto otro nombre, pero bueno, bien. El J2X se desarrollaría primero para la etapa superior del Ares 1 y las operaciones en órbita baja terrestre. Tenía una presión de cámara de combustión más baja utilizando generadores de gas para las turbobombas derivadas del motor J2 original. Y tenía un empuje nominal de 1.220 kilonewtons. El J2XD se desarrollaría más tarde como una mejora de este motor. La revisión preliminar de los requisitos del diseño conceptual del motor y la planificación del desarrollo se completaron en junio de 2006. El plan original del programa requería la revisión preliminar del diseño en 2007, seguida de la revisión crítica del diseño en mayo de 2008. El primer modelo de producción comenzaría a aprobarse en 2010, lo que conduciría a la certificación del diseño para el vuelo en 2012. Sin embargo, el programa sufrió importantes retrasos. En el otoño de 2008 aún no se habían tomado decisiones críticas sobre los materiales para la tobera y el J2X parecía como el cuello de botella, es decir, el elemento crítico que podría retrasar el primer vuelo tripulado de la nave Orión hasta 2016. Sí, en 2008 la NASA todavía creía que la nave Orión iba a volar en 2016. XD. Al final el programa sería pausado en 2013 y en 2022 los elementos construidos hasta entonces fueron, atención, vendidos por piezas en una subasta online. Básicamente, esto confirmaba que la NASA no tenía absolutamente ninguna intención de reiniciar el desarrollo de este motor. Las dudas de Kennedy con Fuera de Órbita A menudo hablamos del presidente Kennedy y de cómo sus carismáticos discursos hicieron despegar el proyecto Apolo. Dijo que elegimos ir a la luna antes de que terminara la década y después de su muerte en 1963, todos los involucrados en el programa trabajaron arduamente para honrar ese deseo. Sin embargo, lo que no se habla a menudo es de sus dudas sobre el mismo programa, que expresó de manera mucho más privada en una reunión a puerta cerrada de su gabinete el 21 de noviembre de 1962. Kennedy expresó una serie de preocupaciones que fueron grabadas en secreto y transcritas más tarde. Cito textualmente Estamos hablando de estos fantásticos gastos que arruinan nuestro presupuesto y los otros programas domésticos y la única justificación para hacerlo en este momento o de esta manera es porque esperamos vencer y demostrar que a pesar de comenzar con desventaja como lo hicimos hace un par de años, por Dios, los superamos. Sus principales preocupaciones parecen ser las prioridades, sintiendo que los grandes gastos de Apolo eclipsaban completamente los problemas más inmediatos del país. La grabación también destacaba que, en general, Kennedy no creía que el programa espacial estadounidense tuviese mucho valor, más allá del político, claro. Elegimos ir a la luna no porque sea científicamente importante, sino porque podemos vencer a los soviéticos. Esto lo dijo Kennedy, no yo. Simplemente, este es un sutil recordatorio de que ningún político debería de ser endiosado, ni siquiera Kennedy. En enero de 1920, un editorial del New York Times se burló de Godard. Ese profesor Godard no conoce la relación entre acción y reacción y la necesidad de tener algo mejor que un vacío contra el cual reaccionar. Por desgracia, el autor de este editorial absurdo se había basado excesivamente en su intuición y había supuesto que, para que un cohete pudiera avanzar, su tubo de escape tenía que empujar contra algo. Obviamente estaba equivocado y tuvieron que pasar 49 años y el vuelo del Apolo 11 para que el Times publicara una corrección. El Saturno 5 usaba uranio, con el entropía. El LES, el Launch Escape System, es el nombre de la torre que se coloca en el módulo superior de comando. Diseñada para disparar un pequeño motor de cohete que aleje la cápsula en caso de un fallo catastrófico. Nunca se utilizó en un vuelo real, pero... ¿Sabías que esa cosa tenía uranio? Por supuesto que sí. ¿Por qué la torre de escape no iba a tener uranio empobrecido cuando el módulo lunar tenía interruptores radioactivos y una pila nuclear? ¡Eh, eh, eh, eh! Sin spoilers, que de eso hablaremos en otro vídeo. Que además del plomo, se utilizó uranio como lastre en el compartimento de la punta del cono para garantizar la estabilidad durante el aborto y la separación. Y como dije antes, es uranio, uranio empobrecido. Así que no es un problema. Pero vaya que había muchísimas piezas extrañas en el cohete que llevó al ser humano a la luna. Durante el desarrollo del cohete, y con un presupuesto absurdamente grande, Los ingenieros de la NASA y sus subcontratas se vinieron arriba, proponiendo ideas que iban desde lo increíblemente difícil hasta la versión de un ingeniero de sujetame el cubata. Una de esas ideas consistía en la utilización de paracaídas para amenizar suavemente. Luego, había que inundar el depósito de oxígeno para hundir parcialmente la etapa en el mar y que los motores quedasen lejos del agua. Los ahorros podrían haber sido hasta el 40% respecto al precio de una etapa nueva. En la misma línea, pero en su versión más loca, el booster despegaría paracaídas y sería recuperado por un helicóptero grúa en el aire. Una etapa que pesaba en seco 130 toneladas. El monstruo propuesto acabaría pesando unas 250 toneladas y el rotor mediría unos 100 metros de diámetro. Lo peor es que la NASA pensó seriamente en financiarlo. Lo que les detuvo fue que ya se había decidido financiar el transbordador. Y para terminar, y por si esto te parece poco, se hicieron propuestas de diseño para motores que, el F1, pareciera un juguete. Motores 16 veces más potentes, incluido uno que recuerda bastante al motor Aerospike de Pangea Aerospace, pero con esteroides. Las mujeres de la NASA, con Diego Córdoba. El talento en la construcción del Saturno V no conoció ningún tipo de límites. Ni siquiera el límite de género, porque muchas mujeres trabajaron en el programa lunar Apolo. Vamos a hablar de tres mujeres, simplemente de una de las tres más importantes en este momento, como para hacernos una idea de la importancia que tuvieron las mujeres. Una de ellas fue la talentosa Joan Morgan, una ingeniera que por aquel entonces tenía 28 años, y su lugar de trabajo estaba dentro de la sala de control del Centro Espacial Kennedy. Dijo que soñaba con ser astronauta. Sin embargo, ella cumplió el sueño a su manera, al momento que tuvo esa gran visión, esa gran visión privilegiada de ver despegar esa máquina tan grande hacia la Luna. Ella lo admitió, bueno, en una entrevista en la BBC de Londres, pero dijo que de todas maneras no se vio truncado su sueño, ni mucho menos, porque estuvo trabajando en un lugar muy privilegiado. Así que bueno, Joan Morgan es una de las pocas mujeres que en alguna fotografía o en alguna filmación histórica la podemos ver trabajando en el centro de control del Centro Espacial Kennedy. Otra de las grandes conocidas que trabajaron en el desarrollo del Saturno V fue Yvonne Young Clark, más conocida como Wei Wei. Ella fue nada más ni nada menos que una de las ingenieras mecánicas, una de las pocas ingenieras mecánicas mujeres que trabajaban la parte de análisis dinámico en uno de los lugares, digamos, más importantes, que eran los motores F1, nada menos. El segundo proyecto en el que estuve involucrada me lo voy a guardar para el inevitable video extra del programa Apolo. Cuando se trasladó a Huntsville, en Alabama, donde estaba todo el equipo de Von Braun, corría por aquel entonces el año 1963, y si vieron videos o documentales sobre el desarrollo de ese motor F1, se van a dar cuenta que realmente tuvo un historial muy, muy, muy problemático. Problemas de inestabilidad, problemas de combustión, problemas incluso de explosiones, sobre todo en aquellos primeros diseños. Así que bueno, uno de los problemas que tenían era la medición de la temperatura interna de los motores. O sea, no había manera de saber por qué había algunos puntos dentro de esos motores que se salían de rango. Así que bueno, comenzaron a trabajar y a trabajar, y no había manera de ubicar la razón por la cual se estaban sucediendo esos puntos calientes, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, empezaron a medir la temperatura dentro de la cámara con termopares, que son justamente unos termómetros, unos termómetros con cables metálicos diseñados justamente para medir las temperaturas internas de los motores. Pero bueno, estos puntos calientes estaban, pero no se sabía por qué. Así que comenzó a trabajar en eso. Bueno, ¿qué estaba pasando con estos termopares? O sea, se llegó a una bendita conclusión después de trabajar, de preguntarle a otros ingenieros, de hacer trabajos en equipo, y por sobre todo, lo que yo como periodista siempre digo, un trabajo de campo. Bueno, descubrieron que estos termopares no tenían las cubiertas que tenían que tener. La lectura de los motores era, de los termómetros de los motores, era algo erróneo, por lo tanto esos puntos calientes no existían. Esto no demuestra una sola cosa. El ingeniero no es solamente el que tiene el título, sino que el ingeniero es el que piensa como uno. Y hablando de cómo pensar como un ingeniero aeroespacial, yo tengo un libro publicado por mí, que se llama El manual para pensar como un ingeniero aeroespacial, donde te explico desde un punto de vista práctico los conceptos más importantes e interesantes de la ingeniería aeroespacial, porque realmente hay siempre muchísimas cosas que no son importantes en la carrera, y en este libro he resumido lo más importante. Oye, hasta autobombo en mi vídeo, que no pasa nada. Oye, pues ya que estamos en mi web tienes un curso increíble para aprender a manejar cualquier tipo de telescopio como un auténtico profesional. Además también tienes información sobre unos viajes súper chulos a los mejores cielos del planeta, a los que te puedes venir conmigo. Así que si quieres ya sabes, diarioastronomo.com ¿Habéis terminado ya con el spam? Bueno, pues ya que estamos, yo también enseño el mío. Mira, mejor os dejo los enlaces en la descripción que se acerca la Navidad. Antes de que llegue, ¿desimporta sin termino? Sí, sí, dale, dale, dale. Y ahora sí, para terminar, vamos a hablar quizá de una de las más famosas de estas tres mujeres que hoy queremos destacar dentro de lo que es el desarrollo del Saturno 5. Nada más ni nada menos que Margaret Hamilton, que fue la directora de programación de la computadora del vuelo del Apolo. A ver, creo que computadora es una palabra atrevida de decir en aquel entonces. Recién empezaba a asomarse ese concepto de informática, ese concepto de computadora. La informática estaba realmente en pañales y ahí estaba Margaret Hamilton para programar nada más ni nada menos que la trayectoria que tenía que seguir en el cohetes Saturno 5. Gracias a, bueno, a esta computadora de a bordo, ¿verdad? Un sistema operativo controlaba todos los programas que ejecutaba. Lo escribió palabra por palabra. Principalmente, este programa priorizaba las tareas, sobre todo que tenían preponderancia en cuanto era lo que era la navegación. Y dejaba, digamos, de lado las tareas superfluas. ¿Para qué? Para no sobrecargar esa escasísima memoria que tenía de 74 kilobytes. A ver, como para que tengamos una idea, 74 kilobytes debe ser lo que pesa cualquier foto que podamos ver ahora en internet de bajísima resolución, ¿verdad? Bueno, esa era la capacidad de la computadora del Apolo, que tuvo que guiar ese gran cohete Saturno 5 para llevar al ser humano a la luna. Así que, bueno, la computadora era capaz de reiniciarse en milisegundos y podía llegar a encontrar algún error, con tal de priorizar siempre las tareas principales para llevar al cohete a buen puerto, por supuesto, y traerlo de regreso. Y dejar de lado la superflua para no sobrecargar esa memoria. Así que, bueno, estas son las pocas, una de las pocas mujeres que hoy podemos destacar, pero no por eso muchísimo menos importantes. Así que, bueno, vale mi saludo para estas tres mujeres como ejemplo de las grandes mujeres que trabajaron en el Saturno 5 del programa Mundo. Bueno, espero que estas 10 historias te hayan gustado y que hayas disfrutado de los invitados tanto como yo. No imaginas cuánto agradezco que hayan aceptado ayudarme a hacer un vídeo tan especial. Así que, hasta aquí el vídeo y espero que... Oye, Atron. ¿Qué? ¿No te me estás olvidando de algo? ¿El qué? Hombre, pues que nos has dejado aquí a todos haciendo tu trabajo contando historias y tú no has contado ninguna. No sé cómo lo ves. Eh... Mierda. Bueno, ¿sabes qué? YOLO. Te dejo aquí el enlace para ver en primicia el primer episodio de la nueva serie, el programa Apolo. Así que... Levanta la vista al cielo, sea astrofriki y... Hasta ahora. ¡Gracias!